Abrimos el capítulo policial y judicial. Balearon el frente del sindicato de municipales, Hernán. ¿Cómo te va, Alberto? Buenas noches. A la madrugada, dos personas que pasaron en moto por el frente de este lugar que está entre Ríos y Mendoza. Entre Ríos y Mendoza, entre Mendoza y 3 de febrero. Fijate cómo está la moto, cómo pasa. Esto quedó registrado en una cámara que está enfrente del sindicato, entre Ríos 12, 42. Pasan, aminoran la marcha. ¿A qué hora eso? Esto fue a la madrugada, cerca de la una de la mañana, más o menos. Cuando quien está detrás, como acompañante, es el que dispara. Por lo menos dos balazos impactaron en el frente, algunos más también. Vos sabés que hay una investigación que ya ha tomado intervención de parte de la policía de investigaciones. Desde hace un rato están trabajando a las órdenes del Ministerio Público de la Acusación. Poco se sabe y nada, en realidad, de los autores. Tampoco de las motivaciones. Sí es cierto que, como una primera mirada, los investigadores saben que desde hace un tiempo, esta parte, hay una interna. Que no necesariamente esté confirmado que haya sido producto de esa interna. Pero es lo primero que miran. A ver, antes de las elecciones, que hubo hace un mes aproximadamente, donde fue reelegido Antonio Ratner como Secretario General del Gremio. Hubo una denuncia que hizo un opositor, David Sánchez, conocido como el Colo Sánchez, por administración fraudulenta. Eso fue una denuncia penal que se tramitó en la justicia y que finalmente fue desestimada por la justicia de Rosario. Esto pasó antes de las elecciones, que insisto, fueron hace algunos días nada más. Y que tienen otra vez a Antonio Ratner como Secretario General del Gremio. ¿Puedo dar mi opinión? ¿Puedo dar mi opinión? ¿Cómo no? Una opinión que está basada en tantos años de trabajo. No lo dudes que se trata de eso. Claro, a ver, ¿no hay más elementos que estos ahora, para decir de manera objetiva y seria de parte de un investigador? No lo dudes. A ver, ¿qué hay internas? Está claro, ¿no? Han llegado las justicias internas en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Y este episodio, entonces, en Entre Ríos y Mendoza, que se dio esta madrugada y que, por supuesto, tiene una investigación sin personas identificadas ni detenidas. Vamos a escuchar testimonios. Aproximadamente pasada la medianoche, fuimos objeto de un ataque con balas, varios disparos, que en este momento está contabilizando y trabajando la investigación en la Fiscalía de Rosario, junto a la seccional segunda. Y es todo lo que sabemos, no sabemos cuáles son las causas, por qué, pero hemos sido objeto, como tantos otros, de una balacera que, oculto por la noche, la oscuridad, atacan instituciones. Y en este caso, bueno, fue el Sindicato Municipal, donde nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención a un mes de haber finalizado un proceso electoral complicado, pero, y hoy tengamos, no se ha cumplido un mes y hoy tengamos este tipo de acontecimientos en el gremio, nos llama la atención. Y hemos pedido que se investigue hasta las últimas consecuencias. Nosotros tenemos, reflejada en las cámaras de la institución, el ataque, dos individuos en moto y apoyado por un automóvil, que está todo registrado y está todo entregado en la Fiscalía para que se encuentre rápidamente a los autores de este hecho. ¿Hubo alguna amenaza, algún llamado antes, algo? En ningún momento, amenaza, llamados, bueno, viendo a través de ustedes en las noticias, veo cómo ocurren estos hechos, que ahora fuimos objeto nosotros. ¿Hay temor entre los empleados del sindicato que se encuentran acá en la sede? La verdad es que nosotros, sinceramente, no tenemos de qué tener temor, porque lo que hacemos es trabajar en defensa de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo, sinceramente, organizamos eventos, organizamos actividades que tienen que ver con la solidaridad, ya estamos pensando en el Día del Niño, en contratar un teatro, organizamos ferias para que puedan mostrar sus actividades. Y, sinceramente, lamentamos tener que salir en los medios por este tipo de situación que es absolutamente ajeno a nosotros y a nuestro desarrollar y nuestra actividad común. ¿Los vecinos de la zona vieron algo? Los vecinos de la zona enterado han ofrecido también sus videos de las cámaras que contienen los distintos edificios, como la estación de servicio de la esquina. Así que creo que con la colaboración de todos vamos a encontrar quiénes han sido los autores de este salvaje hecho.